Y que anda gente como estan? Estamos en Genshin Impact y gente tenemos noticias super 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 interesantes sobre Tenemos ya parece, 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 tres reruns confirmados al menos por leakers Que se nos vienen en las siguientes versiones, yo no esperaba tantos reruns por nada, nada, nada del mundo gente Este, esta noticia salio hace, como pueden ver hace 12 horas lo publique Pero hasta ahorita tuve tiempo de grabar, si quieren tener las noticias más rápido Pueden seguirme en mi twitter, pueden seguir en mi canal de discord Ahí siempre estoy actualizando más rápido que por aquí por video Pero igual para todos los que no han visto, no se habían enterado Parece que tenemos rerun de Ganju en la 2.2 Ya lo habíamos, ya lo había mencionado en discord y en twitter Pero todavía era un rumor, pues parece que ese rumor ya se está fundamentando más Y vendría Ganju y ya en la 2.2 Después de que en la 2.1 recordemos que viene Val y viene Kokomi Pero en la 2.3 parece que se nos viene Hutao y Albedo Hutao y Albedo se nos podrían venir en la 2.3 Lo cual es una bomba porque sabemos que tanto Ganju como Hutao Son personajes bastante, bastante, bastantísimos esperados por la comunidad Por lo poderosos que pueden llegar a ser Porque muchos quieren a Ganju porque en su momento recordemos Ganju nadie esperaba que fuera tan poderosa como lo es Y Hutao muchos querrán la C1 Que es súper importante y una de las constelaciones más importantes De casi cualquier personaje La C1 en Hutao es súper, súper, súper importante Porque te mejora mil veces el gameplay que tiene Hutao Entonces son reruns que parece que esos nos vendrán Bastante, bastante, bastante interesantes gente Adicional a esto parece, esto es especulación ya más que nada Esto lo de los reruns Podría decirse que es casi confirmado porque viene de Ubacha Este, Ubacha, perdón, es difícil pronunciar Que es un leaker bastante de confianza Así que se podría tomar ya casi, casi, casi como un hecho Y normalmente los leakers no fallan Aunque hay que tomar siempre todo con pinzas Siempre hay que, este, no hay que tomar 100% esta como verdad Porque mi joyo en cualquier momento puede cambiar la información gente Pero, esto es una información súper, súper, súper importante Aparte de esto, se especula que en el banner de Albedo Vendría Gorou Un personaje que es esperado Ya sabemos el personaje que sale en la cinemática junto con Kokomi El arquero geo, el furrito, como lo quieren llamar Parece que se vendría con Albedo Y toma, se vendría con Ganju Dios gente, Dios, 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 Dios Los siguientes banners que se vienen Van a ser impresionantes Y lo bueno que pudimos tener acceso a todo esto Por el hecho de que realmente vienen banners muy potentes En la 2.1 Tanto Val como Kokomi Porque aunque Kokomi ahorita tengamos muchas dudas De cómo va a ser Kokomi realmente De si va a valer la pena Kokomi No deja de ser un buen personaje Y un personaje atractivo visualmente al menos Así que va a ser muy importante Tomar en cuenta Qué nos, qué vamos a realmente querer Si vamos a querer tener al Arconte Este, incluso con su arma o algo O vamos a preferir ahorrarnos Por tener un rerun de Ganju O a Yae Yae, que es un personaje que también es muy querido Por la comunidad en la 2.2 O incluso ir por el rerun de Jutao Que por ejemplo, para personas como yo Estoy, que no veíamos cuando iba a llegar un rerun de Jutao Está excelente Si acaso a mí en lo personal les voy a contar más o menos lo que planearía Yo sí seguiría yendo por Val Porque para mí me gusta, me interesa Y aparte porque más que Val Yo soy, ya saben, yo soy este fanboy de Sara Así que yo quiero tener a Sara Y obviamente pues tengo que tirar en el banner de Val Me saltaré a Yae Yo en lo personal me voy a saltar a Yae Por más impresionante que vaya a ser Yae Yo me la voy a saltar Así que solo me quedaría a ver Si te haría yo en el rerun de Ganju Por toma, no por Ganju Porque realmente Ganju No es que me desagrade El diseño me encanta Pero la jugabilidad A mí en lo personal No es de mi estilo Porque yo soy malísimo con los arqueros Así que Gracias a que Tartaglia Puede sacar las dagas Me hallo con él Pero si fuera puros tiros cargados Yo sería un asco con eso Así que puede que yo vaya por toma Y obviamente iría a poder rerun de Jutau Necesitas hacer uno de Jutau Y si viene el arma de Jutau Recordemos Normalmente Normalmente Viene el personaje Con la arma predilecta Para ese personaje En este caso Jutau vendrá con Joma de nuevo Una de las lanzas Más poder Más bien La lanza más poderosa del juego Posiblemente Este Las Tapos Homa ¿Creen que Jutau venga con esa? Ganju ¿Con qué arco podría venir? Eso va a estar Muy 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 interesante Gente Así que Este Para los que no sabían Todavía no se habían enterado Parece que vamos a tener Rerun De Ganju En la 2.2 Justo después de Val Claro Esta es una estrategia Súper buena de mi joyo Porque Una Te van a sacar Todas las protos Con Val Con Kokomi Y pum Rerun de Ganju Yo creo que De todos los reruns De todos Y lo puedo Lo puedo asegurar 100% De todos los reruns De personajes Ganju Es el personaje Más esperado Del juego Ganju va a ser Es el De cualquier rerun Que me puedan decir Ganju es el personaje Más esperado del juego Tal vez Kazuha Algunos Lo estén esperando Pero Kazuha Acaba de salir Así que No es tan poca La espera Que ha tenido Pero Desde que La gente Supo el potencial Que tenía Ganju Ganju La quiere Ganju Digo Ganju La gente Quiere a Ganju La gente Necesita a Ganju Algunos Así que Es el rerun Más esperado Y que mejor Momento Que mi joyo Lo metió Justo Cuando nos van A sacar Todas las protogemas Es sucio Tal vez Pero mira Es justo Es justo Al menos Esa forma De jugar De mi joyo Está bien Y agradezcan Kailix Como estos Para que ustedes Puedan planificar Porque a lo mejor Estaban indecisos A lo mejor Decían No me interesa Tanto el arconte Pero es un arconte Le voy a tirar A lo mejor Porque no tengo A nadie a quien Tirarle Ahora saben Que si no están Indecisos Por los personajes Que van a salir En la 2.1 Pueden mejor Ahorrar Ir por esa Ganju O Yae Por ejemplo A los que están Esperando a Yae Entonces Y más adelante Si a lo mejor Tú no eres de Ganju Pero eres de Jutao Puedes ahorrar por Jutao Y porque tal vez Mi joyo Que mejor Va a meter Un banner Como Jutao Junto con la Staff of Home Así que Uff Lo que se nos viene Gente Lo que se nos viene Es más Hasta yo no sé Ni qué voy a hacer Porque por ejemplo Me interesa Yo quiero A este Yo quiero a Toma Pero a lo mejor Si voy a esperarme A que haya Algún leak De filtración De pelea De cómo es Este toma En combate Para poder decidir Si realmente vale la pena O me ahorro Toda la 2.2 Para poder tirar Por Jutao Y su arma No lo sé No lo sé Gente Ya lo estaré Yo lo estaré Pensando Cráganme Este Este tipo De filtraciones Es las que realmente Nos hace replantearnos En qué vamos a gastar Las protogemas Así que Bueno gente Yo creo que nada más De mi parte Le quería traer Esta información En cuanto reviviera La verdad Estaba dormido El stream pasado Estuvo Muy agotador Para mí Aparte que yo En mi día a día No había ni dormido Casi casi Perdón por tardar tanto En subirlo aquí en YouTube Bueno no tarde tanto Hay otros días Que tardan más días Pero digo Que tardan hasta días Ahorita tardan Nomás de unas 12 horas Pero ya saben Sígueme en mis redes sociales Para estar Enterados más rápido De toda la información Sígueme en Twitter Sígueme en Discord Están todos Todos los links De la descripción Sígueme en Twitch Estoy más o menos Todas las noches Y estaremos hoy En vivo Este Transmitiendo La El stream De la Uno De la dos El pre-stream ¿Cómo se llame? De la dos punto De la dos punto uno Así por si quieren pasarse ahí Y platicar algo O algo Está excelente Ahí vamos a estar en la madrugada Hablando despacito al menos Porque pues si no Los vecinos aquí me matan Pero este Ahí estaremos Este En la madrugada Bueno para Para mí me queda en madrugada Para la hora que les quede a ustedes Pero ahí estaremos Viendo Las novedades Que por cierto Y advierto Este Este stream Yo creo que va a ser Bastante 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 Interesante Al mismo nivel Que fue este stream Posiblemente Porque van a revelar Muchas cosas Que se nos vienen Este Va a haber Yo creo que va a haber Bombas muy grandes Aparte recuerden Van a tener Obviamente Mañana Este El video respectivo De pronto gemas Para los que no vean El stream Ya lo voy a publicar Y ya saben Ya saben Que siempre Para ustedes En youtube Les dejo Un video De De los códigos De proto gemas Siempre se hace Y siempre se va a hacer Así que Se los voy a dejar Por ahí Y bueno gente Nada más de mi parte Espero que les haya gustado Si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si les gusta el contenido Suscríbanse gente Estamos ya A nada de llegar A los mil suscriptores Gente Créenme que me da Mucha emoción Y Mira Les agradezco Siempre les agradezco Pero les agradezco Infinitamente Porque la verdad Esto que pues Empieza como un hobby Al menos por ahora Me va a dar Regresar algo De todo el tiempo Que le he invertido Y créanme Lo hago con mucho gusto Aunque obviamente Pues soy pobre Necesito dinero Así que Este Hay que monetice Poquito a poco El canal Está excelente Y llegar a dos mil Para mí es Un logro muy grande Que de hecho Yo no esperaba Que fuera tan Tan rápido Así que Se lo Porque Se lo agradezco a ustedes Porque gracias a ustedes Es que yo estoy llegando A estos niveles Este Yo me esfuerzo Por traerles el contenido Pero Ustedes son los que lo ven Ustedes son los que les gusta Y les agradezco Muchísimo Todo el apoyo Que me han dado En el canal Y bueno Nada más de mi parte Este Yo soy Tercer Revolver Y nos vemos En el siguiente video Adiós Bye 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 Bye